¿Qué es lo que se llama IGESTECH? IGESTECH es una empresa de desarrollo de proyectos tecnológicos especializada en soluciones de aligenamiento con plásticos y composites. Nos posicionamos sectorialmente en el sector de automoción y tecnológicamente en todo lo que son tecnologías de polímeros y sus medios específicos. En el 2020, hemos creado el primer laboratorio de diseño generativo a nivel nacional. Esto nos permite hibridar procesos y obtener componentes de diseño generativo optimizados. IGESTECH se ha centrado en el estudio de la construcción de las estructuras que él crea mediante la impresión 3D pero también con otras tecnologías más tradicionales. Actualmente, estamos desarrollando proyectos para el aligeramiento de productos de automoción, nuevas estructuras para moldes y sistemas coeficientes de transmisión de calor para utillaje de molde. Las impresoras de Forlabs nos ayudan en el desarrollo de los diversos conceptos de diseño y con ello podemos validar las geometrías diseñadas. Un aspecto muy interesante es el catálogo de resinas técnicas que tiene Forlabs, como la High Temp o la Rigid 10K, que con ellas podemos fabricar utillajes prototipo, como pueden ser insertos para moldes de inyección o útiles de termoconformado de composites. Una de las prioridades del sector de automoción es reducir el peso de los vehículos, con el fin de reducir las emisiones de CO2 de los mismos. En IGESTEC hemos aplicado con éxito el diseño generativo a un soporte amortiguador de la función de suspensión del vehículo. Confiamos en ASIDEC porque nos ha asesorado en la selección de las herramientas informáticas. también nos da un soporte y nos ayudan en la implementación de los programas. Al desarrollo de este proyecto hemos utilizado herramientas de diseño y simulación de Autodesk, entre ellas la parte de diseño generativo con Fusion 360, Nefat para la optimización de la impresión 3D, Helios Composites para los refuerzos de fibra de carbono, Inventor Profesional para el diseño y realización de los utillajes necesarios, y Moe Flow Inside para la parte térmica de los estudios de los moldes. El resultado de este proyecto es un soporte amortiguador un 40% más ligero destinado a vehículos premium. En siguientes fases de proyecto pretendemos afrontar la aproximación de este concepto a sistemas de producción válidos para atender los grandes volúmenes de producción serie. y 2A en la parte de diseño de suyo, y 2A en la parte de diseño y 2A en la parte de diseño. Gracias.